Asteasu y Zarauz, donde nací y donde veraneo a veces. Todos los veranos que he podido regresar cuando mi madre vivía en mi pueblo natal, Asteasu, la verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño. Un libro siempre es bueno para leer en verano, en invierno, en primavera o en otoño, siempre que te guste. No te puedo decir uno en concreto. Muchos he trabajado mucho en verano, en el restaurante de mis padres y en la granja que teníamos al lado. Trabajo no faltaba nunca. Todos hemos tenido nuestros inicios normalmente en verano porque era una época que se prestaba más a los devaneos y al amor, claro. Tengo un especial apego con una Bienvenidos de Miguel Ríos, de un verano especial de cuando era jovencito. Tengo un gran recuerdo, muchas canciones, pero esta me ha venido a la mente, no sé por qué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!